Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, así que hay más mujeres siendo consideradas en ambas marcas para ver quién entra a esa lucha de última oportunidad para clasificar a Elimination Chamber. La situación es peligrosa y quien viene es peligrosísimo. El siguiente combate está pautado para una caída. Shinsuke Nakamura, presentando primero de Yoto Japón, presentando un peso de todas las libras del mundo. Shinsuke Nakamura, siete veces campeón en WWE. ¿Por qué pesa tanto? No solamente por los zapatos maravillosos que traen. Es talento, es astucia, es confusión, es caos, es kandanga como rundanga. Es Shinsuke Nakamura. Un poco de por favor. ¿Cómo se le puede poner peso a eso? Y es el último Raw antes de Elimination Chamber. Perth el lunes que viene. Y el panorama sin duda va a cambiar para Elimination Chamber y eso significa que cambia el panorama incluso para WrestleMania. Enigmático, como siempre. Y el otro lado de la moneda, un hombre que es franco y abierto todo el tiempo. Quizás ese sea su problema. Y su oponente, de Montreal, Quebec, Canadá. De Montreal, Quebec, Canadá. Doscientos veinte libras. ¡Sammy Zayn! ¡Sammy Zayn! ¡Sammy Zayn! ¡Sammy Zayn es un hombre que siempre te quiere dar la hora, aunque tú nunca se la preguntes! ¡Así es Sammy Zayn! Es bonachón, con un corazón grande. Quiere ayudar a todo el mundo. Se siente el centro del universo en cuanto a la bondad, la misericordia y lo correcto. ¡No, Sammy! ¡No, Sammy! ¡Ese cuento no me lo como! Nunca olvidaré que este es el hombre que más ha perjudicado al linaje en toda la historia. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Uy, hoy te levantaste por un lado más equivocado de la cama que después. Estuve celebrando hace poco. Que estuvo en el evento estelar de WrestleMania y se convirtió en campeón. Y tú sabes todo lo que eso generó. Y cómo lo hizo y ante quiénes lo hizo. Individuos que ahora están cada cual por su camino. Imagínate. Lo mismo podría decir de Sammy y Kaoh, que fueron los campeones en ese momento. Y Sammy perdió su oportunidad de Elimination Chamber. Y Kaoh, pues, a lo mejor hace magia. Bueno, son situaciones completamente diferentes, pero sí. Sí, diferentes pero parecidas. Cada cual por su lado. Diferentes pero idénticas. Y hablando de estar por su... ¿Qué idénticas? Sí, 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 Kaoh y Sammy y Zay no se soportan a pesar de que son hermanos. ¿Es eso lo que pasó? No. Un Jey Uso que renunció incluso a toda WWE por un segundo. No lo digan en palabras. No significa que no suceda. Mira que Kaoh tiene su carácter. ¡Oh, y hablando de carácter! Esta palabra... ¡Eh, eh! Funciona perfectamente bien. ¡Echa pa' acá! Para el pataón de Nakamura. Tuvo carácter es zapatada en el abdomen. ¡Oh, oh, oh! ¡Sammy, Sammy! Otro que está desesperado porque no encuentra su camino a WrestleMania. Sí, es que Nakamura básicamente eso es lo que le rega en la cara a Sammy Zay. Le dice, estás buscando simpatía. Estás buscando que esta gente sea piada de tipo que no tiene su camino a WrestleMania. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajito! Una mala caída para Nakamura. ¡Sammy no se va a quedar con esa! ¡Sammy busca más! Buscar impulso de esquina a esquina y... ¡Uh! ¡Me engañó! ¡Echa pa' acá! ¡Oye, que solo digo yo, tramposo!